Bien, vamos a esperar a que esté el directo. Voy a poner ya el anuncio en Twitter. Bien, vamos a esperar a que esté el directo. Uy, vamos a poder quitar el sonido también. Listo, pues vamos a darle caña. Estamos donde lo habíamos dejado la otra vez. Y dije que iba a hacer esta misión, pero es que no... O sea, el boss este, el de la bruja. Pero no me mola una mierda el trinket que dan. Aunque es bastante interesante por lo de la transformación, pero yo como con el de la abominación no me transformo. Pues no voy a hacer el boss. Voy a hacer otra misión para que cambie las recompensas y ya ir después. Y vamos a hacer esta, que este sí que me interesa. Más daño y precisión si la antocha está por encima de 75. Que normalmente es como acostumbro a ir. Entonces vamos a cambiar el grupo... Joder. Vamos a seguir cambiando el grupo. Tienes que ir en la... Si, este tiene que ir en la tercera posición. Cambiamos. Y este puede ir en la segunda. Sí, 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 sí. Todo perfecto. Somos los sospechosos habituales. Déjame echar un vistazo rápido a los trinkets. Un montón de vida. Bien. Desarmar trampas, evasión... Bien, bien, bien. Resistencia a la hemorragia. No me dieron ningún trinket. Bueno, tengo este de crítico de cuerpo a cuerpo. Voy a ponérselo. Que se lo saqué... O sea, lo compré en la tienda de los avalorios esa. Más 15 de daño cuerpo a cuerpo. Bueno, ninguno P es cuerpo a cuerpo, así que... Bueno, solo el cruzado. Pero el cruzado ya tiene un trinket muy bueno. Y bueno, vamos a darle cañita. Es una misión veterana. Y de dificultad media. Entonces... Ojo. ¿Cómo me puedo morir? Vamos a coger un par de palitas. Y una llave me llevo. Y una llave me llevo. ¿Qué cojones? Malo sea que no encontremos un cofre. No te olvides de traer antorchas. Exacto. De momento no me interesa farmear... Recompensas. Porque de momento... Nah, es que dinero de momento no necesito. Joder, cómo tarda esto en cargar, ¿no? Ah, bueno. Cojones. Hay poder en símbolos. Colegre los escritos escatados de la fecha. Y dame la confianza a los maestros. Joder con los subtítulos, macho. Pues nada, esta misión va de reunir reliquias. Entonces va a haber que explorarlo absolutamente todo. Hay que alterarlo todo. Me cago en ti. Ah, bueno, bien. Guay, guay. Has identizado nuevos metales. ¡Guau! 75 monedas. Coño, es como los alquimistas, eh. Ha creado dinero. Empezamos bien. Empezamos de puta madre, vamos. Pues hay que ir hacia abajo. A ver si hay lo otro. Seguro que la última va a estar al final, segurísimo. Bueno, por lo menos los pillamos por sorpresa. Hemorragia, no. Es muy resistente a las hemorragias. El otro, no. Vamos a ver si se la colamos. Bien. Pero bueno, el de atrás no resiste la peste. Joder, le quito cero, en serio. Entre 2 y 5 de daño, tío. Protección del 50%. ¿En serio? Pues va a haber que stunearlo. Bueno, les toca a ellos. Le va a meter un mostrón del 15. Bueno, menos mal. Ese se muere el siguiente turno. Bien, bien, bien. Uf, lo resistió todo. Ahí está aturdido. Mmm, mierda. A ver si no se le puede meter sangrados. Bueno, ya le he quitado 11 en 11. Uf, madre mía, tío. Qué hostias mete el hijo de puta. Esto curaba... No, cura la peste y la hemorragia. Podría a lo mejor curar el stun. Vale, este ya se muere. Vamos a ver si lo podemos... Joder, otra vez evasión. Uf, es que estoy súper tocado, ¿eh? Júrate. Y esto es en el primer combate aún. Una victoria. Sí, tal vez el punto de volviendo. Por fin, tío. Por fin le das y lo matas. Hala, venga, ir soltando cositas. Titi, titi, titi. Titi, titi. Bustos. Bustos creo que no necesitaba muchos, ¿no? Bueno, a ver si está aquí la primera reliquia. No, esto no es una reliquia, ¿no? No es de las que hay que coger. Joder, tres de daño, tío. ¡Qué mierda eres! ¡Vamos a meterle a los dos, eh! La peste, qué remedio. ¡Hostia, que no llevo trinkets con él! Y tenía trinkets con el tío este. ¡Mierda! ¡Dios, cómo meten estos hijos de puta! ¡Para arriba la vida otra vez! ¡Dios, como meten estos hijos de puta! ¡Dios, cómo meten estos hijos de puta! ¡Para arriba la vida otra vez! Antes de que le toque al otro Y así ya mueren los dos Joder Bueno, eso ya se muere Te quedan cuatro de vida Joder, se va a quedar a uno de vida No me jodas Bueno, pues con este vamos a envenenar al otro Vamos a ver si los tuneamos Joder Bueno Dos es lo mínimo que puede curar, pero bueno Peso muerto No lo eches pa' atrás No Una muerte por niña Crítico, joder Ah, esto ya se muere tan bien A ver si tengo una Bien Un turno para curarle ¡Aplausos, lentamente! ¡Esta es la forma que una vida se ha tomado! ¡Aplausos! ¡Para farmear de noche! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Cuidado que estos salubrítulos son la excepción. ¡Pero, pide a los atos por sorpresa! ¡Bien! ¡Sí! ¡Bien, bien, bien! ¿Cómo nos lo montamos? Esto lo que me daba daño, precisión y crítico Pues vamos a hacer esto primero Les metemos peste a los dos. O este deberíamos curar. Pero, 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 pero... Vamos a curar mejor. Y con este, galleta. Mierda, coño, y lo tengo que dejar a uno de vida. Pff, madre mía, ya... En dos golpes le han quitado a mitad de vida. ¡Tajo de cementerio! Mmm... ¿Puedo matarlo? Sí, voy a matar el esqueleto. Y el otro por lo menos le da un poquito. Y ahora como le toca a este, si le mete la peste, y uno de ellos se muere. Bien, este ya se muere. Y el otro muere en dos turnos, al menos. O sea, ya muere el siguiente turno. Ya, joder, y sigue... Dios, no podían dejar en paz a la sanadora. Pues nada, hija, acuérdate a ti misma. Siete, bueno, no está mal. Por este hay que estunearlo y a irse curando con todos un poquito. A ver, estunealo. Bien. A ver, en este lado no se puede curar. Pues vamos a cambiarnos. Ahí se pierde el turno. Se cura a sí misma. 85. Bueno, aún podría, con un poquito de suerte, pero no, no vamos a tener esa suerte. Voy a meterle el buffo a esta, porque le da velocidad, para que ataque antes que el otro. No, ni así, ni con la velocidad. Pero bueno, ahora sí que lo podemos estunear. A ver si cuela. No, no cuela. Vamos a curar en área. Bien, perfecto. ¿Qué velocidad tiene la tía esta, tío? Que no lo veo. Arriesgamos. Voy a arriesgar a que le toque antes a la tía esa. Vamos a meterle otro buffo. Bueno. Mierda, ahí le tocó ahora a él. Bien, perfecto. Mátalo. Continúa el onzloid. Joder, me estoy sacando un huevo de mierda. Bah, para la saca. Hostia, no lo voy a poder... No, espérate, espérate. Que no lo voy a poder coger. Tengo que deshacerme de algo. Pues me deshago de... De lo del veneno. Fuera. Total, ya tengo al otro para... Tengo al médico de la plaga para curar el veneno. Entonces da poquito igual. Oh, un saco vacío. Bien, perfecto. Pues este no debería darnos problema ninguno. Ese ya se muere. Y este también. Y este también. Curamos en área. Para tenerlos a todos full de vida. Y los matamos. Mierda, tío, mierda. ¿Por qué fallas? Era demasiado bonito. Impresionante. ¡Dame dinero! ¡Maldita horrores! ¿Eso es un hombre que ha ido a la madera? ¡Aquí! ¡Esta sola parece abierta en evitar la pasión! ¡No! ¡Oh! ¡Otra vez! Va aprendiendo, eh. Antes hizo 50 y ahora hace 100. Bien, bien, bien. Así me gusta. Dentro de poco ya me financias tú todo con dinero creado. En la red, podríamos encontrar victoria. Bueno, al menos los pillamos por sorpresa. Y aquí ya tenemos al segundo altar. Bien, ¿cómo nos lo montamos? Seguía interesante matar primero al de atrás. Bien, con esto que le dé a los dos. Bien, la gárgola ya se va a morir sola. Con este podemos intentar stunear a la otra gárgola, tal vez. O al que hace daño. A la gárgola mejor. A ver si le cuela. Bien. Y con este... Sí, vamos a meterle una buena galleta a este. Vale, esa que no hace nada. Esa gárgola se muere el próximo turno. Esta mierda empuja. Esperemos que no. Bien. Así, así. Pegarle al tanque. Así me gusta. Joder, y le tocó otra vez, eh. ¿Qué? ¿Ataco yo o qué pasa? No, no. Mierda. Bien. Bueno, ¿esto qué hacía? 20 de daño. Vamos a metérselo. Lo ideal sería que del ataque de área le quitase al menos dos con que le diese. Sí, suficiente. Vale. El de atrás está muerto y le dio un poquito a los otros. De puta madre, evasión. Y con esta, con esta debería curar. Vamos a curar al cruzado. Lo mata sí o sí. Y ya solo queda la gárgola. En este turno ya atacó. Mierda, coño. ¡No se puede! ¿Qué tenemos ahora de la llave? Segundo altar. Un cofre. Y hay dos combates en el medio. Bueno, vamos a ir. No, no los pillamos por sorpresa, mierda. Podría haber sido interesante haberlos pillado por sorpresa. Este aún tiene el beneficio de más daño. Mola. Así que aún le puede meter una buena galleta. ¡Estrés para todos! Puff. Aquí que nos interesa. Acabar cuanto antes con este, digo yo. Vamos a ver si stuneamos al de atrás. Bien. ¡Galleta! Joder, y eso que tiene un veintipico por ciento más de daño. Hace más daño a impios. Y toda la pesca. Y aún así le metió una puta basura. Bueno, ¿cuánto se come ya por turno? Se come once. Vale, el siguiente turno está muerto. ¡No! ¡Falla, falla! Bueno, ahora vira por la otra. Vamos a curar. Y con este no puedo hacer otra cosa. Bueno, pues mátalo. El tamaño de monstruo no tiene un beneficio intrínseco. Sino que la exageración inordidante sea considerada virgen. Vamos a gastar turnos en curar. Recuerda que la desconfianza es un pergaminoso y insidioso Bien, y aquí dentro, si no en este lado, a la vuelta, acamparemos No, a esa no, me cago en ti Ah, como lo odio Desesperado No puede haber esperanza en esta hell No puede haber esperanza No puede haber esperanza Esto ya no hace nada, ya está muerto Uff, menos mal Bien Ese día también se muere, ya se mueren los dos Así que, a por el grandote Decisión y poder Joder Estirando el cuerpo y el cerebro ¡Suscríbete! 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 ¡Se quito vida! Una compañía inmediata. La luz. La promesa de seguridad. No se ha quedado nada en claro de continuar. Bueno, ahí está. Objetos sentimentales. A tope con todo. Ya salgo más de dinero. Bien, en el siguiente hay combate. ¿Va a esforzarle? Sí. ¡Hay que manosearlo todo! ¡Oye, esta vez hizo más! Y cada vez parece que va haciendo más. ¿Qué? El camino está cerrado. El camino está cerrado. Necesitamos solo desesperación. ¡Evasión con un 88% de acierto! ¡Claro que sí! ¡Vamos a ir a por este! ¡Cúrate! ¡Así me gusta! ¡Y el esqueleto se muere! ¡Pelea! ¡Toma ya! ¡Te habrá quedado a gusto! ¡Hombre, se lo devuelvo! Aunque fue el otro. Nosotros le pegamos al compañero. Vamos a ir metiéndole a este. La peste tendría que salir crítica. Debería hacerle 10, no 5 por ronda. Vamos a stunearlo. Bien. Metemos la peste. Le quito 10, pues eso ya se muere. Mierda, no quería matarlo. Bueno. Quería para curarme, ya que podía aprovechar el turno. Hmm. ¿De qué nos deshacemos para coger eso? 500 monedas. Hmm. Cada uno. Podría deshacerme de la comida. Ah, sí. Ah, sí. Tomad por culo. Hmm. Bueno, a ver si hacemos scout. Y vemos si hay más combates. Eso mismo. Hay cositas ahí. Pues as de ahí vamos a llegar. Porque no sin pala, ni de coña. Continúo. ¿En serio? ¿En serio? ¿Se acabamos de comer, hijos de puta? Pues nos vamos. El abogado estará agradecido. Los trazos de su esposa han sido restaurados. Bueno, creo que no ha ido muy mal. Y nos hemos llevado el de anillo, que es bueno. Sí, no está mal. Joder, que casi suben al 4. Nada mal. Y regresamos. En el tiempo, sabrás la extensión trágica de mis fallos. Han regresado a las ruinas con las reliquias sagradas. Bueno, vamos a meter a la tía que buena falta le hace. Hala, duerme. Metemos también al de la plaga. Y los otros dos. Bueno, el cruzado sería interesante meterlo. Si, voy a mejorarlo aquí. ¡Me caguen! ¡Que no puede! ¡Judiputa! Bueno, pues nada, te quedas ahí. Y a ver ahora. Bueno, vamos a ver los nuevos héroes, nuevos reclutas. ¿Qué puede ser interesante coger? Un segundo cruzado. Un armado poderoso encargado por un propósito. Un saludo. Un saludo. Un saludo. No quería retrasar más el ir a por el bicho este. ¿Quería hacerlo ya? La otra opción sería ir aquí. No está nada mal el objeto este. Completar todas las salas de batalla. Nah, voy a ir a por el bosque, cojones. Vamos a por el bosque a partir de la boca. Vamos a ir con la bárbara. Bien, tiene la habilidad para pegar la última posición, que va a venir bien contra la bruja. Tiene lo de aumentarse el daño. Vale, de acuerdo. Vamos con el ocultista de sanador, que también le puede pegar a la bruja con los tentaculillos. Bueno, con este le puede meter sangrados a la bruja. ¿La bruja se le puede meter sangrados? Buena pregunta. Vamos a llevarlo. Pero no estoy muy seguro de que sea buena idea. Y último. Podemos llevar al... Al arbalestero. O al de los perretes. Puede ser interesante. Voy a llevar al de los perros. Aunque lo tengo en nivel 1, creo que lo puede hacer bien. Objetillos que hay que meterle, por supuesto. 15% de daño. Daño de habilidades cuerpo a cuerpo. Me da igual que tenga menos evasión. Porque tiene menos velocidad. Por una de estas mierdas, ¿verdad? Sí. ¿Podría haber un botón para quitarle todos los objetos a la... Ah, aquí está. Ah, vamos. Pues venga. Ordenar por nombre de Avalorio por rareza. Vamos a hacerlo así. Jeje. Este pa' aquí. Este pa' aquí. Nuestra bárbara va a meter unas piñas. Que van a flipar. El tío este. Podría ser interesante meterle lo de daño de bestias. Esto no lo puede llevar. Crítico de daño cuerpo a cuerpo. Y 25 frente a bestias. Porque en esta zona... Salen muchos perretes y cosas así. Podría ser interesante. Frente a humanos. Sí, le voy a meter el de más daño a bestias. Aunque le quito un poquito de evasión. Con el de los perretes. Le voy a meter lo de patrulla. Y... Espíritus. Espíritus hay, la verdad. Y tal vez le meta este. Le dé más vida y más evasión, tal vez. No, el de velocidad es una gilipollez. Porque va a tener menos 10 de velocidad en lo otro. Ese trinket es una gilipollez con él. Me patrulla. Si la antorcha está por debajo. Meh. Resistencia al movimiento. A la enfermedad. A la peste. Bueno. Y un poquito más de vida. Creo que había un trinket mejor de vida por ahí. Bueno. Se queda con ese. Y por último. El ocultista. Este, ¿no? Pues... ¿Qué le podemos poner? Podemos meterle lo de velocidad. Este. Que tenga un poquito menos de precisión me da igual. Pero me interesa que tenga más vida. Para que no sea un puto lastre. Y le metemos más velocidad. Hala. Listo. Vamos. A petarnos al boss. Aunque nos va a dar otra vez el trinket del otro. Así es suficiente. No falta nada. A tope, vamos. Y esta vez a ver si me acuerdo de usar las putas galletas del perro. Hay un poco más grande y elusivo volumen en las propiedades antiguas hermanas. Y se va a tener que disfrutar de varias semanas inmersos en un estudiante confortable. Y se va a tener que disfrutar de las putas galletas del perro. Y se va a tener que disfrutar de las putas galletas del perro. Y se va a tener que disfrutar de las putas galletas. Y se va a tener que disfrutar de las putas galletas. ¡Muchas gracias! ¡Puah! ¡Nustión! Bien, dudas. ¿Curarle? ¿O hacer que quite menos? Curarle mejor. 14 de vida. Bueno, solo le ha dado a uno. ¿De cuánto es la hemorragia? De un punto. Bueno, no pasa nada. 11 de daño. Y este está muerto ya. ¡Curación de estrés! ¡Venga! Así me gusta. ¡Pum! ¡Pum! La verdad... No, creo que no merece la pena intentar curarles, porque como les meta un sangrado van a salir perdiendo. ¡Cúrate! Bien, muerto. ¡Joder! ¡Cuántas cosas! ¡Y esto vale mil! ¡Ja! La llave... ¡La llave! ¡Guau! Bueno, eso nos viene bien. Digo guau, pero nos viene de puta madre eso. ¡Joder! ¡Joder! Bueno, aquí hay dos cosas. El boss normalmente, o por lo que yo recuerdo, estaba aquí arriba, o aquí abajo. Por eso ya voy directo para allá. ¡Mierda, coño, las antorchas! Bueno, tampoco debería haber mucho problema. Estos mueren enseguida. ¡No, los combates! ¡Una esperanza! ¡Blasom! ¡Hop! ¡Deleteaos! ¡No, y no me dan nada! ¡Los combates que son así, tío! ¡No acostumbran a darte una mierda! ¡El golpe de confianza es un poco y insidio killer! ¡Usemos antorchita! ¡Hm! Aquí puede salirte el boss ese de las reliquias, el... ¿El coleccionista? Que no sé cómo funciona. El boss ese. Bien, inter... Ahora sería inter... Ah, bien. Como hacemos scout. Vale. Pues entonces aún podemos seguir hacia abajo. Eso que veo es el destello del dinero, pues no sé. A ver, vamos a ver. Puede ser. Tenía... Por lo menos hay cosas. Pues tal vez sí, era el destello del dinero. A ver. Desarmar 100%. Bien, a ver si hace el scout. Joder, y eso que tengo el objeto para que haga más. Pues vamos a descansar, porque yo creo que va a estar allí el boss. Y vamos a meternos los buffillos. Un spark sin el kindling. Es un gol sin la esperanza. Me metemos este también. Y quedan tres. Pues vamos a coger esto. Por coger. Mierda, coño. No me acordaba. ¡Ah! Pero no me acordaba de la casa. Un glimbo de oro. Ahora me los moverá de sitio. Me caguen. Vamos a matarla de atrás. Esto es el que le reduce el daño, ¿no? Sí. Pues que te haga menos daño el bichejo ese. Con así atacamos antes que ellos, ¿eh? Evasión, bien. 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 Y nos annoy la tierra. Creo que Esto dura tres combates, esperemos... Joder, que no haya tres combates ahí. Ya, puedo atacar. Y en este tiene el que hace más daño a bestias. O sea que en principio debería matarlo sin problema. Bien. Destruy a ellos todos. Empezamos ya con el estrés, evasión, bien. A ver si nos da... No, no nos va a dar para matar al perrete. Y yo le hago esto, si es que soy... Bueno, lo resiste. Ah, bien, pues se va a morir por haberle pegado. Uno de... Si, se va a quedar uno de vida, me caguen. Llegalmente, lentamente. Esto es como la vida nos ha llevado. Tengo unas bendicas aquí, guapas, guapas. Para quitar la... Exacto. Las cruces no pueden ser celdas, no pueden ser batidas. La luz siempre por encima de 75 para que funcione el anillo. Y a ver si está aquí el boss. Debería. Bueno, menos mal. Hola, colega. Este es el problema, tío, que no puedo pegarle. A ver, quita ahí los subtítulos, que quiero ver si le puedo meter hemorragia. Sí, 20%. Métesela. A ver, aquí meten la pota. Bueno, el tío a este. No, 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 no. Podemos marcarla. Un estrés singular. Este es el que hace más daño a Marcaos. Frenta señalado, sí. 14 de daño. Y es que se come un daño del copón. Ya está muerto. Ahora, en el momento que le toca a la bárbara, está más muerto. Por favor, no sé qué pasa. No, venga, pégale. Que da igual. Y se va a quedar uno de vida. Va, eso es basura. Y ahora las puertas de la muerte, ya. ¡Hostia, qué rápido! O se muera. La tierra aún no está cocinada. El camino aún es blanco. Pero la gente se va a comer. ¿Qué? Todos los horarios que he visto, en comparación con esa final... merقتmosa. Una cosa. No podía mirar, ni me podía mirar. ¿Qué mejor hay que hacer que la batalla de la sangre? ¿Cuál de las dos? ¿Armas o armaduras? Un arma más fuerte. Un arma más fuerte. Nada para prolongar la vida de un soldado. Este tampoco hace mucha falta, ¿no? Bueno, sí, sí, sí. Este podría. Y no se lo he... y me cago en... Pero no lo tenía mejorado. Bueno, no lo voy a mejorar de todo. Ni a esta tampoco. Joder, esta tampoco la tenía mejorada de todo. Me cago en... Porras. Y aún así metí unas hostias del 15. Le aumenta la velocidad. Vamos a dejarlo así porque me estoy quedando sin pasta. Y vamos a mover los que son nivel... 3 para arriba. Eh, vale. A ver. Vale. Trinkets. Ahora que no tengo pasta, ¿qué hay? Virtud... Bah. Pues... embarcarse. Joder, me dan el anillo ese. Si por ese... Vale. No estaría mal. Y es mediana. Esto es una puta basura. Otra puta basura. Y otra puta basura. Básicamente. Pero bueno, hay que ir desbloqueando... Ah, y aquí. Anda, este podría ser interesante, la verdad. El silbato. Vamos a hacerla, que de paso hay que subir... A subir el nivel. Que solo es nivel 0, no sé por qué. Bien, entonces... Eh... No, estos no. No puedo llevarlos de nivel 3. Vamos a llevar a la tía esta. Al nuevo cruzado. A la sanadora. Este puede pegar en la posición... Sí. Bien. Pues van a ir estos. Vamos a quitar los trinkets... Y ordenar por rareza. Vale. Cruzado. La vida. El daño podría ser interesante. Vamos a ponerle este. Eh... El ballestero no puede ir ahí, colgado. Vamos a ponerlo en su sitio. Es más, antes de llevar al ballestero, voy a llevar a este. Bien. La tía esta. Y esto. Que tenga menos evasión, tal vez me toque un poco los cojones. Voy a meterle mejor lo del daño. El tío este le metemos los dos... Los dos trinkets guapos. Ay, no puede. Mierda. Entonces sí que he cogido algo inútil. Bueno, pues métete... El de resistencia a las hemorragias. ¿Qué más dará? Y la bestal... Daño... Lo de vida. Y había otro de vida, ¿no? ¿No tenía otra copa o algo así? No, parece que no. Pues le metemos el de más uno de velocidad. Hostia, ¿qué skills tengo con este? Joder, macho. A ver. Skills. Explosión nociva. Le quitamos este. Y ponemos la explosión. Ahora sí. Nos embarcamos. Ah, bien. Me dan una pala. Qué puta madre. Vamos a coger doce. Y vamos a coger ocho antorchas. Y nos vamos. Los fisgones con tentáculos acechan bajo la superficie acuática. ¿Qué? y hay una pala? No quiero. No puedo. Estos cavernos de salón se despeguen con sueños pelagicos. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. Podemos encontrar victoria. ¿Puedo usar la antorcha para que el anillo funcione? No, pero puede meterle una buena galleta. ¡Joder! ¿Y eso qué tiene? Un 10% menos de daño. Bueno, ¿qué pasa? ¿Van a ir todos a por ella? ¡Mira, mira, mira! ¡Focus! ¡Focus! Podría hacer 11 de daño y hace 6, tío. Es que me caguen. ¿Falla? No. ¡Destruy a ellos todos! ¡Destruy a ellos todos! ¡No tengo niña tampoco la cura en área! ¡Es que me caguen! ¡No le mire las skills! ¡Vamos a intentar stunearlos! ¡Bien! ¡Focus! Kitamos los cadáveres. ¡Fundir! ¡Vale, listo! Porque el otro ya se muere del veneno. Aprovechemos para curarnos Mientras podemos A esta tía hasta le curamos aquí ¡Hostia puta! Que ya no tiene el... ¡Hostia! Que no tiene la peste ¡Espérate! Que casi sobrevive ¡Hostia! ¡Cuántas cosas nos dio! Menos mal que me he dado cuenta Tiempo Bueno, me hubiese comido una hostia No hubiese pasado nada Mañón, cofre aquí Tirado en medio de la nada Un tajo desagradable Genial Mmm... Cien por cien Desactiva eso ¡Necesito un vendaje! Pues nada, te jodes ¿Por qué no hay? Y he usado la comida como un imbécil Y no quería usar una antorcha Primero, atacamos primero No Mierda ¡Mierda! Ahí está lo de más 50% de daño ¡Oh! Lo han cambiado Bueno, hay que matar al de atrás Así que por él la saco Vamos a stunearlo Y no llega Nosotros... ¡Pues nada! Bien, aquí hay que matar al de atrás ¡Sí! 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 Mantén la oferta. ¡A los niños que van a por viejas! ¡A las tumbas! ¡Cúrame! ¡Toma! Parece que funcionas mejor si estás en ida de muerte. Pues hay que seguir con un peste. ¡El singular ataque! ¡Vamos, el niño que se mueren! ¡A los niños que se mueren! ¡Me cago! ¡Cumper, la muerte! ¡Cumper, la muerte! ¡A las tumbas! ¡Cumper, ahora sí, la muerte! ¡A la muerte! ¡Periódica la muerte de la escena! ¡A la concentración! Eso es estrés, ¿no? Dale. Curamos. Vale, se mueren los dos. ¡Qué grande es el arma que cae en su propio! ¡Aquí hay comida! Venga, va, vamos a ver si... No, solo hay peces digeridos. Pues podías cogerlos para volverlos a digerir. Como la luz se compra, los espíritus se levantan. Y el ataque se ha hecho claro. Bueno, al menos le curó lo máximo que podía curar. Si no es crítico. De 1 a 3 le quito. De 1 a 3 le quito, ja. 11, joder. Tomar por culo. 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 La larga muerte, inesperada, no se ha perdido. El combate está cerrado. La estrellana estrellana está cerrado. ¿En serio, tío? ¿Por qué sale cada dos por tres el mierdas este, coño? ¡Pesado, que eres un pesado! Dos que pegan y uno que protege Genial ¿Y a quién matamos? Vamos a por este De un área lo mata Y al otro casi Vamos a matar a esto, pero ya Caen el puto bicho de mierda Ya está el otro protegiéndole Bueno, pues ahora nos centramos en los otros dos Ah, bien, si pegan área les da a los dos Da igual que se cubra De puta madre Cambia de estrategia, ahora protege al otro Me cago en Bueno, tal vez Bueno, vamos a asegurarnos una muerte Así es uno menos que pega Vamos a curar mejor Ah, era visto que le iba a pegar al otro Pero bueno ¡Ay! Bueno, lo resistió Este se muere al próximo turno Mostrar colección ¡Wow! Soy vecionista Y le he quitado uno ¡Claro que sí! ¡Haz pegan área, coño! ¡Vamos por culo ya! Vamos a curar La forma de tocar los huevos tiene este bicho Me cago en la leche ¡Muere, coño! Bueno, se muere al próximo turno Salvo que toque una sanadora No Se ve que no Vamos a reventarlos Voy a stunear al... Al otro hijo de puta Para que no meta su mierda de protección Y ahora vamos a pegarles ¡Oh, mierda! Bueno, pero... ¡Oh, claro! Porque cada vez le va quitando uno menos Sí, 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 bien Menos mal Pues menos mal con el stuneado Porque se podría haber curado Y no, moría Así que de puta madre Toma ostión Ostión para ti también Hay que curar ¡Joder, mierda! Es que me cago en la leche Tenía dos de vida Y no lo he visto ¡Ah! Me odio Y claro, ahora no puedo pegarle Hay que matar al otro primero ¡Oh, mierda! ¡Ah! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Puja hasta el final de la tarea! ¡Uf! ¡Hay que curar al avestal! ¡Joder, en serio, aún por encima! ¡Es que me cago en la leche! Aparte que cuando no quieres que... No quieren que pases la misión... Dan por culo, ¿eh? Embestida. Esto hacía que me pasase... A la segunda posición. ¿Qué es lo que quiero? Vale, perfecto. Podría matarlo. Pero eso sería demasiado bonito. O sea que como tienes que curarte a ti misma... Aprovechas y pegas, lo matas y te cures. ¡Hala! Espero que no exploten. Pues estos cabrones explotaban, ¿verdad? ¡Ja, pringao! Y lo peor es que por lo menos aún queda otro combate, tío. Pueden quedar unos cuantos, pero por lo menos de sala... Estas culturas de maldita no pueden ser sentadas, pueden ser muertos. Por Dios que sea este, y no haya más. Hay que usar una antorcha. El camino está cerrado. El camino está cerrado. No. Necesitamos solo la fuerza de seguirlo. ¿Lo mata? Sí, lo mata. Bien, bien. ¡No! ¡Perfecto! Ahora le metes tú otro. No, eso ya sería demasiado bonito. Buenas Jason 500. Bienvenido al canal. Y ahora todos están en la puta mierda. ¿Pegaré o curaré? Bueno, que se cure a sí misma. ¡Octocesto! Menudos nombres tienen las skills, la Virgen. Voy a pegar de área. Y se queda uno de vida. Es que me cago en la hostia. Eh, métele más. Este ya se muere casi solo. Casi que sí que se muere. Y tengo que curar al cruzado. Podría curarte. Nah. Sí, cúrate. A ver si le toca antes a la Vestal. No. Claro, pues lo matamos. A ver si es la última. No, aún no. Hay más. Esta mierda de altar. Ídolo pez. ¿Esto se purifica o qué pasa? Sí. Bueno, no está mal. 18% de daño extra. Aquí habrá comida. No. Infección peligrosa. ¡Mierda! La peste. Genial. Ahora un poquito de aquí. Pues le ha metido algo bueno. Así que genial. Y la última torcha que me queda. Y claro. Entonces este anillo no va a funcionar. Ya para la última zona. Bueno. Si esta tenía 100% de desarme. Cajita. A ver si hay antorchas. No. Bien. Y llegamos a la última zona. Vamos a gastar aquí las comidas. En curarse. Bien. Pues vamos. Sin luz. Bueno. Al menos no nos pillan por sorpresa. Evasión. Y tampoco hay sanador. Eso es bueno. No tienen sanador ellos. No. Lo tengo. Bueno. No creo que haya ningún problema con este combate. Lo voy a pasar de sobra. Vamos a pegarle a este. Se cure a sí misma. Ahora haré un área, lo matará 5-9 Bastantes probabilidades de matarlo Deberías matarlo, así me gusta Matamos al otro Y stuneamos a los dos de atrás Están muertos los dos ya Bueno, si fallo, no, no están muertos Con este no puedo pegarle a ninguno Bate los cojones, a ver que vengan para adelante Este se muere también Joder, tenía que haberle dado al otro que atacó antes Bueno, es igual Toma Colocado al cuerpo y al cerebro Es muy doloroso La prión triomfante Percepta una gloria Y bueno, un trinco Y bueno, es un trinco Que эта vida marina puede adestrar Si en verdad exista una cosa Bueno, seguimos. Nadie sube a nivel 2. Va. Troublesse a ti mismo con el costo de esta cruzada. Su noble endo te da la tolerancia amplia. Si, a este cruzado hay que meterlo. Y nos embarcamos. No voy a ir a una por ese. Esto es una puta mierda. Esto puede ser interesante, la verdad. Además me dan muchos pergaminos. Maestro canino. Creo que voy a ir a por esta. Sí, me mola más. Lo que le dan a la abominación, la verdad. Y aquí quedan basura. Las misiones sencillitas, la mierda. Mierda. Sí. Pues vamos a ir a por esto. Vale, salen los toros de ahí. Inútiles. Fuera, fuera. Y vamos con los guays. Cruzado. Leproso. Hostia, esta. Podría ir con esta. Sangrados. Aquí va a haber perros. Los espíritus grandes, tochos. Que no se les puede meter sangrado. Puede haber humanos. Sí. O con este. No, voy a ir con este porque ya también me suba al 4. Así me suben todos ya al 4. Y ya están listos para ir a por jefes de nivel siguiente, del nivel medio. Entonces vamos a meterles los trinkets. Que esto Dios se los saque. Ordenar. No, por placer, no. Por rareza. A ti ya está clarísimo que te metemos sexto. ¿Y qué? ¿Y qué más? Y lo de velocidad. Para que ataques antes. Un cruzado. Al cruzado le metemos lo de vida. Un poquito de daño. No, que sea por críticos. ¿Qué le quita? ¿Diene resistencia al movimiento? ¿Resistencia a las mermas? Perfecto. Y esto solo le quita precisión. Así vas. Con el pavo este. Le metemos lo de daño. Y más daño. Daño a tope. Y la Vestal. Podríamos ponerle... Bueno, esto es una mierda. La Vestal. Su mierda que le da vida. Y, 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 y... ¿Patrulla? Aunque ataque... Sí, que ataque de última. Con la Vestal. Puede ser interesante. Porque entonces podría curar. O decir si curar y pegar. Sí. Vamos a ponérselo a la Vestal. Y a ello. A tope. Vamos a coger 18. Tres palas, ¿no? Colgado. La marcha atrás. ¿Cómo se devuelven? Con dos es suficiente. ¿Me llevarían una llave? No. ¿Para qué lo llaves? Aquí no acostumbro a ver tantos cofres. En esta arboleda viven humanos corruptos y bestias. Mierda. Podría haberme puesto lo de más daño a bestias y más daño a... Bueno, creo que ya el anillo es más 15%. El otro es 25%. Sí, podría haber sido interesante, la verdad. Joder, no podía ser más grande el mapa. Ala. Bueno, por lo menos es un poco en sí en plan línea recta. Porque ahora nos metemos hacia la izquierda y luego es todo hasta el final. Primer combate del día. De la semana, porque esto va por semanas. Se tiran una semana por ahí metidos. Bien, genial. Que empieces resistiendo las cosas, mola. Y eso que tiene una resistencia a la peste del copón. Y se la metió igual. Cuatro y nueve. No tiene tanta resistencia al aturdir. A ver si cuela. Si cuela, cuela. Perfecto. Ahí se le cuela todo. Con este, pues la única opción que nos queda es aturdir. Si cuela, cuela. Oh, perfecto. No atacan. Ahí, ahí. Cómete daño. Y ahora atacarán ellos primero. Ah, no. Bueno, menos mal. Sí, vamos a meterle otro. Ese ya se muere solo. Hostia puta. Así, así de a gusto. Empezar así. A ver si le mete el sangrado. No, lo resiste. Y eso que tiene un poquito sangrado, la verdad. Vamos a curarle. Que suba, que suba. Que suba. No, lo resiste. ¿Qué? ¿Vale? No, no. No, no. No, no. No, no. Lo resiste. ¡Es un ase! ¡El sien! ¡El ase! ¡Ese es muy buen general! No lo han desaparecido. ¡Mimilante y dente! ¡Eso es como la vida se ha llevado! Y el otro dijo, no se quede reventar, ¿no? Ponía. Así me gusta que lo manosees todo. Debe ser la única de las enfermedades que hay que mola, ¿eh? Lo de manosear. Que te diga la tía, ¡manoseemos, manoseemos! Va a ir aquí porque puede estar el objeto, el cadáver ese de mierda. ¡Guau! ¿Hasta esta mierda? Un cadáver hinchado. Ah, es el de la misión. ¡Ah, requiere el objeto! ¡Joder, qué puta! ¡Ya me había asustado! ¡Ajá! Las setas. Desarmar 110 por 100. Usamos antorchita y pa dentro. El camino está cerrado. El camino está cerrado. ¡Ataque sorpresa! Bien, bien, bien. Hay que reventar a los de atrás. Y estos tenían resistencia. Es que, uff, no tenía que haber traído al... Al médico de la peste, tío. Que aquí no hace una mierda. Se la cuela por el objeto este. ¿Qué si no? ¿Hare que alguien tenga más daño? Vamos a hacer que este tenga más daño. Hemorragia, por supuesto, es complicado de metérsela. Podéis haberle dado crítico, ¿no? Hay que curar. Bien. Este cabrón va a meter una hostia. A los dos marcados aún por encima. Bien, lo resistió. Y puedo seguir... Potenciando. Insistimos. Vamos a curar de área. Bueno, solo ha curado dos. Mierda. Ay, si le metías es crítico. Genial. Va, cúrate. Total. Aturdido. No hace nada. Curamos. Bien. Lo resisten los dos. Esto solo hace eso. El golpe de cieno. Toma, crítico. Toma, crítico. Cabrón. Vamos a intentarlo. A ver si cuela. Bueno, pues a uno le coló. Ya le va a ir haciendo daño. Podría matarlo. Vale, de puta madre. Tomar por culosa mierda. Tomar por culosa mierda. La muerte espera. Para los más sincronos en concentración. ¡Mira esta ventaja! ¡No les dé un cuarto! ¡Muy bien! Este es el camino que se muere en su propio trinquete. ¡Muy bien! ¡Más! ¡Más! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡¿Por qué no hubiera sido así?! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No lo aportes! ¡Soy feliz! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al Onslaught! ¡Destruy a ellos todos! ¡Suscríbete al Onslaught! 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 Porque no me jodas. Vale, ya se muere. Vamos a aprovechar para curar un poquito. Bien, le metió un crítico. A ver si le cura también un poquito de estrés. No, a ese no. A ese caca. A ese no se le toca. Se le pega a los dos. A ver si le toca a la sanadora antes. Mie caguen. No, tío. Bueno, menos mal. Ya. Y esto casi al primer... Claro, ya no tengo que deshacerme de algo. Pues quita esta mierda. Y esto así de entrada, eh. En los primeros combates. De puta madre. Espérate, que voy a tocar ahora otro combate. Ah, habitación secreta ahí atrás. Vamos, vamos. A ver. Aquí se puede usar la llave, ¿no? En estas mierdas. Ey. ¡Grandes tesoros! ¡Hostia puta! Sí que son grandes tesoros, sí. ¿Y de qué me deshago, colegas? ¿De qué me deshago? Tenía que haber descansado. Pero me deshago de esto. Pues del agua, bendita. ¡Oh, oh, oh! ¡Hostia puta! Me lleva un huevo de pasta. Y ahora tengo la duda de si descansar o no. Creo que voy a descansar. Sí, señor. Fue por el puto cabrón aquel, tío. Es que me dejó en la mierda. Fertil y vulnerabil. Bueno, a ver. Vamos a hacer primero lo de las emboscadas. Vamos a hacer primero lo de las emboscadas. Ahí fallo mío. Ahí la he cagado. Va a entrar. Fijo, fijísimo. La mierda esa. Se va a volver loco. Eso puede ser el desastre. Podemos fracasar la misión por él. Estamos aún en el puto principio. Me cago en la hostia. Píllalos por sorpresa. Claro que no. Ahí está esa. Ya metes tres. Bien. Algo que mete estrés fuera ya. Que resisten la peste. Me cago en la leche. No necesitan curarse. Bueno, vamos a intentarlo. Ah, pues sí. Se lo ha colado. Bueno, y si ya empezamos así... ...desgarro al señalado. Vamos a ver. Llama a los tontos. Pues nada, curarlo. Vamos a curarle la peste a este. Vale, ese está muerto en dos turnos. Ya no es interesante ir a por él. A ver si cuela. Bien. Curamos la peste. Qué malice en coger al puto médico brujo, tío. Toma estrés. Bueno, al menos no cogió estrés el cruzado. 90, tío. Mierda. Curamos. Bueno, este ya casi también se va a morir. Joder, qué vicio le tienen al marcado, ¿no? Hijos de puta cabrones. Es para lo único que sirve el médico de la peste aquí. Joder. Joder. No, eso estuvo bien. Y se va a quedar uno de vida. Pegamos de área para matarlo. Si lo meto a los dos, claro que sí Vale, aprovechemos para curarnos Eh, tú Tú nada, tú pega Curamos en área Curamos la peste Y lo matamos No tengo espacio para llevar nada más, hijos de puta No me deis mierda A ver Un asesor Un asesor Un asesor En el juego Por eventualmente el cajón. A ver si cuela Joder, pues tienen una resistencia a la peste increíble Y les está colando seguido Me parece la hostia Pegamos La puta mierda que estunea Mierda, coño Que lo marque no me mola una mierda Curar Curar, curar, curar A ver si cuela otra vez Ah, bueno Ya me parecía raro Curamos a la sanadora Bueno, estos se mueren ya solos En el siguiente turno se mueren A ver si cuela en la hemorragia No Exposido a un golpe de muerte La he metido doce de mierda de estrés La he metido doce Solo por meterle un crítico No hay niñ Har 애 Sí que les voy a la sanadora Taaторов ¡Suscrちは! ¡Feel! Ojalá Ya canté No hay niñan Creo que he Pero naran No hay líneas Pero Bardus Hay que curar De paso le quitamos la peste ¿Cuánta vida tiene? 12 Bueno, no es mucho Y le seguiré pudiendo pegar al de atrás Así que es interesante matar al de atrás Que es el peligroso 7 de vida Joder, iba a sacar otro más ¿Y esto qué le mete? Menos uno de velocidad Yo te destierro Sí, señor Así de a gusto Así tiene que ser siempre A ver esto qué es Y es que no hay espacio Ni no voy a tirar la comida La comida me puede hacer falta Trampa, genial Ven, lo resistió Pues vamos a la de arriba A ver si está el cadáver El cadáver podría estar aquí Aquí podría haber un cadáver Y me tocaría los huevos De una manera increíble Pues tendría que volver para atrás Mierda, coño No, no los voy a coger Mierda, coño Se acabaron las palas De esta corrupción Mierda, coño Y aquí no hay nada ¿Qué os apostáis? Va a estar aquí Aquí va a estar Una de los cadáveres de mierda Nada, tenéis hambre, cabrones Comer A ver Bien, scout Bueno, patrulla Se llama patrulla Vamos para abajo Que no hay nada Porque gracias a Dios No hay combates Ah, mira Aquí hay uno Bien, bien, bien Así vamos cogiendo espacio También en el inventario Y ahora aquí delante Que esté el otro No, solo es un árbol A ver si dice lo de Un árbol a veces Es solo un árbol No Queda cubierto por una mierda Y le ha metido Desenfundado lento Eso seguro que te quita velocidad Por el nombre No sepa que entre aquí Porque no hay nada ¿Ya tenéis hambre otra vez? Otros muertos de hambre ¿Veis? Es que no hay que tirar la comida Hay que ir sobrado de comida Podría haberla tirado antes Para hacer hueco Pero no es una buena idea Es interesante llevar siempre Mucha comida Por estas venadas De los personajes Que andan cuatro pasos Y ya tienen ganas De comer otra vez Bueno, aquí habrá medallitas No, no hay Medallas, bueno Papeles Escudos Bustos Es lo que acostumbra ver En esos cosos Bueno, y vamos para arriba Y ya no hay más combates Se acabaron Ya tienen ganas De comer otra vez Pero bueno Putos muertos de hambre Y eso que os trato bien Cabrones Os trato bien En un así En fin Ah, y aquí está el tercero Bien Último combate Y los pillo por sorpresa Guay, de puta madre El gigante Hay que tener cuidado con él Bien Hombre, así sí Así sí Así es como tiene que ser Para que esto resiste mucho La peste Bueno, vamos a intentarlo Bien, se lo ha colado Intentémoslo Bien Turno que pierde ¿Y eso qué hace? Ah, me los cambia de sitio Genial Y estrés para todos A ver si se la cola otra vez Sí señor Se la cola otra vez Va Que le meta marcas Curaré No, vamos a intentar Otra vez stunearlo Bien Por fin Ya es útil La skill situacional Esa de mierda Ya ha sido útil La de irse moviendo Para adelante No, es que estando aquí No puedo curar tampoco La peste al de atrás Madre mía Se come Se come 15 de daño Se come 21 de daño por ronda El hijo de puta ese Y con el de atrás Pues, 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 pues Pues curar Porque más no hay Bueno, podría intentar Stunear al grande y tal Este ya está muerto De puta madre Este se come 21 de daño por ronda En el siguiente turno Seguramente esté muerto Eso mete una hostia del 15 25 ¡Pum! Al borde de la muerte Los terribles vistas de la muñeza Reveillan themselves Lo resistió Cúrale Saquémoslo de ahí Ah, hostia No sabía yo esto Ahora, ahora te meten un debufo No lo sabía Bueno, y muerto A tomar por culo ya Joder Ahora que a vez que sales Del borde de la muerte Te meten un debufo ¿Y qué te mete eso? Hasta el final del asalto O sea, al final del asalto Es hasta el final de la fase, ¿no? Hostia puta Pues no lo sabía Bueno, por fin, ya Acabamos la misión Vámonos de aquí Cagando leches Y bueno Vamos a admirar nuestra recompensa Muchos papelitos Y mucho dinero Hostia, la habitación secreta Esa nos dio la vida Bueno, el dinero tampoco es lo más necesario Para este juego Me hubiese gustado más Que me diesen 20 papeles De esos De estos, de estos Para las armas Bien, y ahora todos subirán al nivel 4 Bien, y ahora todos subirán al nivel 4 Bien, ya puedo hacer jefes difíciles con estos Primero descansarán todos, obviamente Bulímico, joder Joder Bueno, el daño a esa da igual Se lo podría haber quedado permanentemente Que me da igual Bueno, pues vamos a meterlos a descansar El tío este no podía descansar en el otro lado Porque es un... Yo que sé Y este tampoco puede Joder Puedo comprarle para que haya dos espacios, sí Y tendría justo para otra mejora de estas Que no lo voy a hacer, pero bueno A descansar tú también La tía esta sí que puede aquí Los tres a descansar Y este no En cambio a este no le han metido una mierda de estrés Tiene cosas bastante interesantes, eh Y no tiene muchas cosas malas, la verdad Calma Bueno, vamos a meterlo Hostia Ahora tiene un pequeño lapsus ¿Dónde está la mierda para quitarle... ¿No era aquí en la iglesia? ¿Para quitarle los debufos y todo eso? ¿What? Ah, sanatorio Joder, que ida de pinza A ver, sala médica No es en la otra Esto también va a haber que mejorarlo Luz el coste del tratamiento de las negativas Mejorate Experimental técnicas y tónicas Pueden sobrevivir cosas Que un espacio cerrado no puede Coste de las enfermedades Y aumenta el número de espacios De... Bueno, vamos a quedar De momento así Te vamos a quitar calma Dos mil ¿En serio? Dos mil para hacer Solo un 15% más de daño ¿Cómo se nota que saben estos Hijos de puta del pueblo Que tengo pasta, eh? Me sablan Me sablan en la vida aquí Vamos a ver qué hay Por vicio Porque no puedo coger a nadie Y bueno, ahora que son nivel 4 Tampoco porque están curándose Cuando acaben de curarse Habrá que Mejorarles las habilidades Esto es una mierda Este podría ser interesante La evasión Da bastante evasión Y velocidad Este para el que está En cuarta posición Puede ser interesante También, sí, sí No, no lo voy a comprar Porque ahora voy a gastar Un huevo de pasta Para los otros hijos de puta Ahora que se... Que subieron al 4 Así que paso Bueno Que se nos da Ocultista Probabilidad de aturdimiento Probabilidad de merma O sea, una basura De objeto Y podría ir perfectamente A por él Sí ¿Por qué no? Vamos a hacer la misión del boss Mierda Mierda, que no puedes ir con la abominación Mierda, coño Si voy No tendría curandero Y un boss Hacer un boss sin curandero Va, venga Que cojones Sin curandero ni hostias Tío ese La pava La pava está aquí Y el de los perretes Y el de los perretes Trinkets Quitarlos todos Ordenar Y vamos a meter cosas Daño a saco La vida no Y más daño La abominación Está bien en la posición 2 La abominación Espérate Posición 2 Sí, sí, sí Perfecto La posición 2 Me viene de puta madre Más daño ¿Esto qué le quita? Menos vida Pero se la puede aumentar con esto ¡Ja, ja! Hala Ya está Espérate Enturdimiento y de peste No Tiene que llevar esto Bien El de los perretes A ordenar Con el de los perretes Había conseguido un silbato Bastante bueno Aquí está Evasión y velocidad Bueno, esto es interesante Y... El de vida Le voy a meter Creo yo Eso Y son humanos Podría ponerle más daño a humanos Sí Porque van a ser humanoides Y va sin evasión y sin hostias Perfecto Vamos a ello Sin healers Sin sanadores Antes En mis tiempos mozos Cuando el juego estaba en early access Se podían hacer perfectamente Ahora tengo mis dudas De que se puedan hacer los bosses Incluso las habitaciones sin sanador Puede ser Voy a llevarme una llave Por si hay Una habitación secreta con cositas De la naturaleza Loquatosa Y los denizantes de Hamlet No eran excepción No fue tan tarde Los rumores de mis morbidos Genioes y excavaciones secretivas Empezaron a fuelar La legendas local En el face de mi Increíble Egrigioso Flaunting De taboos públicos En fin El olor de sulfuro Y la espalda Se quedó en el aire La máquina de guerra Está cerca De Wright Y por siempre Debe No Ni Debe Ni 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Estas criaturas malas no pueden ser destruidas, pueden ser destruidas, pueden ser destruidas. Bueno, recemos para que esté allí el boss Y aún así No creo, no, no le voy a ganar Y del boss no puedo escapar O eso creo, ¿no? No, de los bosses no se puede escapar De las alas estas Por Dios, pillarlos por sorpresa No, claro que no ¿Cómo los ibas a pillar por sorpresa? Bueno, esto se muere en dos turnos No, porque lo resistió ¡Hombre! Hay que transformarse Tomad por culo, coño Bueno, eso murió Bueno, eso murió A ver, veamos Esto le quita 5 Esto le quita entre 7 y 13 O sea, le mete más Y esto entre 5 Pues... ¡Meten un crítico, por Dios! Así me gusta Seguirá este momento Pusca hasta el final de la tarea Uno de daño por ronda Bueno, vamos a meterle un par de ellos más Vámonos Si el boss no está aquí No puedo meterle más Si el boss no está aquí, tío Lo dejaré Porque no... No Así que está aquí No, ataque por sorpresa ¿Qué pasa? Y al otro, ¿no? Hay que transformarse Ese tiene que morir En cada ronda Bien Todos muertos De puta madre Refuerzos Bueno ¡Mierda! Bueno, la ataqué sin ver Pero bueno, no pasó nada Oh, tenía que haber cogido algo Para bajar en la protección Mierda No me acordaba De este pequeño problema ¡Mierda, coño! No le des al cadáver Bien Ahora puedo pegar con el otro O el arañazo, ¿no? Que le pegue a los dos Digo yo que será lo mejor Así Vamos a marcarlo Para por lo menos Pegarlo un poquito más ¡Ah! Y solo sacaste al bicho A ver si ya lo mata Joder, lo tiene que dejar Uno de vida Me cago en Arañazo Y ahora con este Le hago más daño Por estar señalado ¡Toma! Postión del 15 Bueno, pues parece Que lo voy a pasar Aún sin palas Y sin sanadores Mejor Le dará Lo matarás esta vez Porque tienes lo de 25% Más de daño, ¿eh? Ballesteros de mierda Ballestera de mierda Que es una tía Y fallas, ¿eh? ¿Cómo le puedes fallar Un cañón que no se mueve? Tío, explícamelo Bueno, la verdad Es que está siendo Bastante sencillo El combate Si me lo esquiva Ya no es tan sencillo Mátame a ese Va, esto ya se va a acabar A uno de vida ¿Qué le va a dar ¿Qué le va a dar el golpe de gracia? El perrete Madre mía Nos vamos aquí cagando leche ¿Sabes lo que nos dio? Wow Más una crítico Y solo puede llevarle La arbalestera Esas eran las antorchas Me llevo el otro Que se puede vender Por más dinero Vámonos de aquí ¡Vámonos! Anda, un logrete El precio que pagamos Por la cordura Bueno Sacamos bastantes cositas Nivel 3 Nivel 3 Y nivel 3 Esto ya no los podemos llevar Sífilis Joder ¿Puedes explicar Cómo has pillado aquí La sífilis? Espíritus vampíricos Pues la diligencia es de lo que menos subo Hemos logrado por meses Y años Y eternidad Y nos vamos a recompensar Con la maldición Vamos a subir aquí A todos los de nivel 3 Voy a tener que ir reclutando Peña Para Bueno, no, no, no Tengo estos aún Para ir haciendo las misiones Del principio O sea, los bosses Que aún me quedan Me quedan Cuatro bosses Aún por hacer, ¿no? Me lo dices tú, ¿no? Cuántos bosses me quedan No, no me lo dices Que sí Que me queda mucho aún La sirena El príncipe porcino Tripulación Sí Me quedan aún cuatro bosses Y tengo ya todos Que se van a salir del nivel 2 O amplio Para pillar más peña Voy a tener que echarlos Si no, no puedo ir a por ellos Así que Va a tocar ampliar Qué putada Porque ya podría mejorar casi Casi lo otro No Casi lo otro, ¿no? No Casi lo otro, ¿no? Seguiendo Fortuna y gloria En este domingo De la desgaste Casi Casi Ya casi puedo tener La armadura a rango 3 Quieras algo Vamos a mejorar A estos tíos Antes de que me olvide Esto está todo al tope Sí Todo al tope Pero las skills no Así también, claro Es que tengo que mejorar esto Sacar más cuadros Podría centrarme en ir a por Sitios de cuadros Bueno, es que además Es lo que tengo que hacer Uy, sí ¿Cómo es? ¿En nivel ¿En nivel 3? ¿Podría? ¿Qué es esto? ¡Quiero vivir una aventura! Este ya lo tengo Este objetivo Pero bueno Vamos a hacerlo Porque básicamente Hay que sacar a los bosses Desde ahí Esto no está mal Mediano Veterano Podría hacer este Una misión mediana De estos Sí, venga ¿Por qué no? Sal de aquí Que eres un inútil ¿A quién llevamos? Llevamos a ese Al hombre de armas Podríamos llevar Por ejemplo A la tipa esta Y a la abominación En tercera posición Puedes atacar igual ¿No? No Transformado ¿No? Solo podría pegar Con paliza Que por cierto Sí, vamos a metérselo Y las Que sal de aquí Coño Las habilidades están subidas ¿No? Bien, bien, bien A ver Transformación 22% resistencia a la peste Más daño Vale O sea que esto Hay que mejorarlo Como humano Cambiar al modo humano Sí, hay que Eso hay que mejorarlo El stun se mejora Esto también Esto no es tan necesario Ahora Aumenta solo un 5% De Precisión Esto no lo he utilizado Una mierda El daño sí Hay que mejorarlo Mejorarlo No, no, vamos a mejorar Qué cojones Y así se queda de momento Es que lo sabía Sabía que no le iba a tener Ninguna mejora El cabrón Este está mejorado Déjame mirar que la peña Está mejorada Porque no los voy a mandar A las misiones de eso Sin mejorar Vale, ya está ¿Y de esto? ¿Tú? ¿Sí? ¿Tú no? Claro A ver, tú no me interesa Mejorarte ahí A ti sí Y tú estabas Sí Pues vamos Ahora sí Ahora sí que sí Nos vamos a la misión esta Trinkets Ordenamos Y empezamos Más daño Y más daño Con la tía está a tope Soporta la dolorosa culpa De datos reales e imaginados Wow Sabe Dios que es eso Bien Contigo Vamos a meterte la vida Podría meterle el de más daño A humanos No O sí Sí, venga Más daño a humanos Porque creo que salen humanos Aquí, ¿no? Si no estoy muy equivocado Salen humanos La abominación ya tiene sus trinkets Que uno es este Y el otro Y el último colega Anda, mira Probabilidad de aturdimiento Probabilidad de merma Y más una crítico Pues pónselo Aunque no le tengo la La skill de aturdir Pero bueno Y el de la Y el que descubra las cosas No le tengo lo de la ¿Cuál es el que aturde? ¿What? Más 40% de habilidad de aturdimiento ¿Pero qué sentido tiene esto? Si no tiene ninguna skill que aturda O se me ha ido la olla ¿No? Ah, sí, aturdimiento 100% Ah, coño Es que si no Ya no tenía sentido esto Y antorcha menos 5 Uh, pues o sea Es una mierda como un piano Hostia, que se me fue la pinza Que no vi lo otro Ya me estoy llevando comida de más Y venga, una llave Ya, saco ¡Suscríbete! 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 ¿Cuánto tiempo llevo? No sé si lo pondrá por el streaming. ¿Cuánto tiempo llevo? Bastante. Llevo de llevar cerca de las dos horas. El olor de pez roto es casi impagable. ¡Ay, son espíritus! Pensé que eran humanos estos también. Esto ahora hace 3 de daño. Tiene... Bueno, pues hay que stunearlo. Así está más guapo. Con este podemos stunear a otro. A ver si cuela. Bien. Y con este hijo de puta le reducimos el daño a este. Menos 35% de daño. Entonces ahora no quitas un carajo. Bueno, ni fu ni fa. Ahora voy yo, ¿no? Mierda, coño. Bueno, que lo metas 3 a ese es lo menos importante. ¡Qué musicote! Este se muere ya. No sé para qué le meto la marca porque no tienen nada. No tengo nada para meterle más daño por marca. ¡Hala! Un rollo es un choc en una god. Un rollo es el choc en una cadena. Un rollo es el pez verde. Ya que estoy cero... En la mitad de la mafia. Vamos a topos de la caja. No se puede. En la mitad de la caja está. El enemigo se desplazó. Los criaturas de los enemigos pueden ser desplazados, pueden ser desplazados. Otro, otro. Otra desplazada... Otra otra desgracia. Sin ningún estrés, debes confiar en esto. Un propósito indefatigable. Impresivo. Envenenado, envenenado, ensangrado. Ataco otra vez con él. ¡Venga, tentáculos! Y le falla. Tiene cuatro de vida y le quita tres. Joder, siempre igual. Envenenado, envenenado. ¡La tierra se despega! Envenenado, envenenado. 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 ¿Cuánto se come por daño? Seis. ¡Vamos! 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 Continúa la onzalda. ¡Destruy a ellos todos! Tiene una infección peligrosa. Toma ya. Peste roja. ¡Hala! ¡Por listo! ¿Otra vez tienes hambre? ¡Vamos a curársela, ya que puedo! Curioso es el arte de la trapa. Esa eficacia es notificada por sus ojos. Cuidado que estos pasos son la excepción y no la regla. ¡Ataque sorpresa! ¡De puta madre! ¡Vamos a curarla un poco! ¡Ataque sorpresa! ¡De puta madre! ¡Vamos a stunear primero a este ya! Para que no proteja a alguien. ¿En serio? ¡Ya empezamos! Bueno, debería matarlo. No, no lo mata. Ahora sí. Aunque debería haber curado. Pero bueno, quería quitarme ya la puta medusa de en medio. Tres de daño por ronda. ¡Toma ya! Nos toca ya, ¿verdad? Ahora nosotros. Bien. Vamos a aturdir al puto gordo. ¡No! ¡No! ¡No los tunees! ¡No los tunees! ¡Quieto! ¡Bien! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Ah! ¡60%, vale! Entonces es más normal que falles. ¡Hortocesto! ¡Hortocesto! Matamos a la medusa. Stun al otro. Y curar a la bárbara. ¡10! Bueno, no está mal. Habrá que darle otro más. ¡La venganza! ¡Y ahí está la explosión! ¡Me cago en la puta! Y espérate que ahora le toca antes a este antes que al ocultista. ¡Se me va a morir! ¡Papare de la tienda! Esta es mi mejor carrera de cada quien se mueve. ¡Me cago en la Virgen! ¡Me habré cogido los objetos, no? Bueno, te los da después al final. Me cago en la puta, tío. Bueno, pues ya era la única abominación que tenía Ahora voy a tener que levear a otra Y aparte me molaba, ¿eh? Estaba bastante guapa ¿Y ahora voy a tener que pasarme la fase solo con 3? Lo veo complicado Y más si se curan 0 ¿Falla? No, no va a fallar Porque tiene lo de menos 12 de evasión Va, cúrate Cúrate 6, bueno Y si lo stuneo Méteselo, así me gusta Ya tengo otro turno para curarme Ahí, ahí, cúrate Cura al otro Bien, 13 Aunque le metió la hemorragia Mata a este Ahora no, ¿eh? No le das Dios mío, tío Serio ¿Veo? ¿Veo? Pero una victoria, no solo ¿Acamparé? ¿O no acamparé? Puedo llegar más lejos Comer si queréis Ya solo tengo 3 Consumo menos comida El combate se ha acercado. Una estrella que se ha nacido. Círculo en la oscuridad. La batalla todavía no puede ser ganada. El combate se ha acercado. Los espíritus están levantados. Y el propósito se ha hecho claro. Como el juego de luz funciona, los espíritus están levantados. Y el propósito es claro. El propósito es claro. Necesitamos la fuerza para seguirlo. Y ahora se hace cada uno barrera al otro. Lo estoy viendo, verás. Ahora este le hace barrera al otro. ¡Ay, no! ¿Podrán hacer eso? ¿Se pueden meter barrera el uno al otro? Ahí se va a meter el otro en el medio. Menos 70% de daño. ¡Ja! Vamos a stunearte, a ver si doy. Bien. Joder, que tiene que irse adelante la tía. Dios, le mete barrera al otro. ¡Joder! Vente para atrás, que si no la tían quita poquito. Y no interesa. Bueno, menos mal. Ya está perdiendo 6 por turno. Genial. Vamos a ocupar. Más. 6 por... bueno, no puede perder más de 6. ¡Uno! 8 ya pierde. Sí que podía perder más de 6, sí. Evasión. Genial. Vamos por el mismo. ¿Pero por qué? Dejarle en paz. 10 de crítico. ¡Guau! 5 para más de 1! Estos son muy duros No tengo nada que quite armadura O sea, protección Y me tiro la vida para matarlos Wow ¿Qué? ¿Dónde están esos críticos de 30 que metiste antes? 6 Llevo no sé cuántas curas tirándole al tío este Toma, 6 Bueno, ya solo queda 1 Bueno, menos mal Creo que es lo máximo que le puede curar 8 por turno Ah, le quita 10 10 10, ¿sabes? 10 Hombre, a por el mismo Joder, no sé cómo va a aguantar vivo el tío este 10 de daño por turno Le va a quitar No puedo Si paso turno va a entrar Tengo que curarlo El agua guardia al de atrás Aunque sea Cualquier cosa Por Dios Mételo una buena cura Hemorragia otra vez ¿Pero qué le pasa al tío este? Que no resiste una mierda 6 por ronda Tengo 5 de vida No, ese no Uf Bien, bien Así Coño, así Así sí 10 por ronda Bueno, me da igual A tomar por culo ya Joder, que combate más asqueroso Sigue este momentum Pusca hasta el final de las tareas Madre mía lo que le va a quitar 10 Y ahora 2 de 6 4 Mierda, ahí está la otra en la otra posición ¡Uf! ¡Qué mierda de precisión tiene el tío este! ¡Uno! ¡Sí! ¡Y hemorragia! Voy a tener que tomar una terrible decisión Parece que voy a tener que dejar la fase Así tal y como está Y de eso que ya me queda poco Me deben de quedar como 2 o 3 habitaciones más Pero al haber perdido al otro Van por encima esto, macho ¡Ah! 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 ¡ sucker! ¡Ah! ¡Que mientras megender! ¡Los horribles! ¡Los de los tiempos! ¡Los horribles vistas de deslizamiento se derrotan a sus mismos! Bueno, ya se lo queda el caracol. Bien. Y el borraje otra vez. Hombre. Madre mía. Toma. A ver, cambiamos las posiciones y vamos a comer. No le veas. Bueno, menos mal. Eso no sé qué. Creo que nunca me ha salido bien ese objeto. Creo que sí o sí tienes que usar algo, ¿no? Para que eso se active. Por Dios, que no haya combate, que no haya combate, que no haya combate. Bien. Mira que ya tienen que quedar pocas por cojones. ¿Cómo no pueden comer? ¿Si son tres? ¿Cómo que no comes? ¡Ay, Dios! Pues nada, si no pueden comer, gasto. Ah, no puedes. Estás lleno. Qué casualidad. O sea, acabas de morirte de hambre y ahora estás lleno por comer solo una. Hijo de puta. O sea, pues cómelos tú. Una torcha. No está aún. Último combate. ¿Podré? Es de pasillo. Puede salir un combate de mierda. Puede salir, sabe Dios. ¡Joder, no! ¡Ataque por sorpresa! Uy, 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 uy. A ver, a ver, a ver. Muy poco... Es improbable meterle la hemorragia. Este lo mato, sí o sí. Es casi imposible meterle el stun, pero hay que intentarlo. Por Dios, cuélaselo. Mierda. Tú tienes que curarle. Hemorragia. Hombre. Pellizco. Pellizco. Lo va a reventar. Ah, no. Diez de... Diez de daño. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bien! Hay que matar al caracol. También. Cuanto antes. Ocho de crítico. Bueno. Le metemos ragia. Góme de doce. Voy a matar al caracol. Sí. Prefiero ese. Sí. Así, así. Bien, bien, bien. Lo haya resistido, mola. Entre dos y tres. Por Dios, mátalo. Así me gusta. A sólo queda el grande. ¡Dios! ¡Pero por qué no le curas más! ¡Puto RNG de mierda! A ver. ¡Pero por qué no le curas más! Bueno, mucho había aguantado, me parece a mí. Y ahí voy con dos solos. ¡Ja! Si le dices algún crítico. Bueno, con esto hace menos daño. Aunque no sé de qué servirá, porque te mete... Este te mata a base de sangrados. A base de pellizcos en la arteria. ¡Hostia, lo ha esquivado! Ahí, ahí, cúrate. ¡Dios! ¡Métele un crítico! Pues venga, vamos a hacerle el otro ahora. Para dejarlo marcado. ¡Maravilloso! Ah, es que tiene 30% de evasión el tío ese. Bien, bien, bien. Al menos no es un puto inútil como el otro. Con putos sangrados de mierda. Al menos no. ¡No, Tito! ¡No, Tito! ¡No, Tito! ¡No, Tito! ¡Dios! ¡Lo ha hecho! ¡No, Tito! ¡Los bolsos! ¡Y por qué no tenemos más! ¡Los otros! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí ha sido lo más! Es por eso que es más de un aspecto de este trinque de mierda. El poder de este maestro parece casi irreversible. El pobre portero... Creo que sus tareas duras duras han... afectado a él. El pobre portero y reclusivo. Este hombre es más peligroso de lo que parece. Un arma más fuerte, un arma más fuerte... cualquier cosa para prolongar la vida de un soldado. Es un 5% más de evasión. Esto no... bueno, le aumenta la velocidad. Aumenta la evasión. Y también le aumenta la evasión. Veamos los trinkets. Después de gastarnos el dinero, así que si llega a haber algo no podría comprarlo. Bueno, sí, porque vendo trinkets de los que tengo y ya está. Listo esto, entonces. Los tíos están todos durmiendo. Rascándose los cojones. Corta. Bueno, pues hay que hacer esta ya para... Al nivel 2 sale ya el boss, ¿no? No sé si era el 2 o el 3, ya salía el primer boss aquí. Pues vamos a hacer ya esta. Y seguro que será... Supongo que será ya la última run que haga hoy. Estoy... Llevamos ya dos horitas y pico ya tranquilamente aquí. Estoy ya un poquito cansado. Y bueno, aquí... Aquí que resistían la hemorragia. Entonces el de la peste podría valer. Voy a llevar al cruzado. Al de la peste, por ejemplo. Ah, bueno, no. A los que hay, porque no voy a llevar... Al ballestero me sirve para llevarlo a un boss, que es nivel 2 ya. Y estos pues casi, casi van a llegar todos al 2. Entonces... Quitamos todos los trinkets. Los ordenamos. Le metemos al de la plaga a esto. Y... No me acuerdo cuál era el otro. Esto no vale para nada. La túnica. Qué cojones. Eh... A este le metemos lo del daño. Y crítico, mismo. No, lo de vida, lo de vida. Y a esta le metemos eso. Y más daño a espíritu, tal vez. ¿Cuál es el objeto de más daño a espíritu? Este. Así. Para que le meta unas buenas hostias. Este es más 20 de daño en general. Sí, así. Y vamos. Bien, ya me dan una palita. Voy a coger un poquito más. Y una llave. Bueno, pues venga. Última room. Aumenta su resistencia frente a la hemorragia. Sí, aquí resiste la hemorragia. Y ya no hay nada. 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 Estas cavernas en la salida están amos con los sueños de palagia. ¡Muchas sueños! ¡Muchas sueños! ¡Muchas sueños! ¡Pum, pum, 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 pum! La deformación se rompió. Maintain la ofensión. Se muere su cuerpo. Y las manchas se mueren. Se mueren. ¡Muchas sueños! ¡Muchas sueños! ¡La lentura! No prometida. No me lo solucionara. ¡La muerte de mis in Л boca! Cuando la fiesta caerá, hay dos pasos de la comida. Porque ya es lo que me regalaban para la misión. Si no, ya no tendría palas otra vez. Joder, con las putas palas de mierda. No sé. No sé por qué. Se me ha activado un chip. Hostia, coño, una página del diario. A ver. La número 2 de 6. Pues no sé cuál es la que me había tocado. Y creo que también me había tocado aquí, en la cala, o como se llame esto. Igual solo tocan aquí. No lo sé. Tendría que mirarlo también. Día 4. El camino a este poblado ha sido... Ha sido complicado. Joder, pensé que esto era una E. Complicado. Tanto de encontrar como de atravesar. Cuando ha revelado su rostro en ruinas, jamás había visto tal abandono. Algunos edificios... Joder, me cuesta un huevo entender esta letra. Algunos edificios estaban derruidos y los habitantes se mostraban inquietos. Aunque indiferentes. Aunque indiferentes. Punto. Me he dirigido rápidamente a la taberna. Otros con intereses similares se habían reunido allí y me he unido a una expedición. Partiremos mañana al amanecer. Esto trata de alguna expedición de algún pavo, ¿no? Porque la otra también hablaba de algo así. Estoy haciendo scout seguido, mola. Pues me ha costado leer esa letra, ¿eh? No sé por qué. Otro mariner... Otro maldito... Otro maldito... O algo así. Ya lo miraré también. Tengo que mirar esas movidas. Ya empezamos. Maravilloso. A ver si lo mata... No. No hay nada. 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 Continúa la encuesta. Destruy a todos. Y que proteja a ese en vez de al sanador, pues casi mejor. Ahora saco por el de atrás. Ah, poquito de estrés. Bueno, pues con esta no puedo ir a por el de atrás Con este sí Y ya se muere Maldita protección Ya le quita ocho y tiene nueve de vida Aprovechemos para curar Yo que sé Porque total, aunque le intente pegar al otro, se va a poner ese en medio Por lo menos aprovechar el turno curando, haciendo algo productivo Y lo matamos Cogió una llave Oh, qué buena Bien, escudetes y papeles Los papeles es lo que más falta me hace Sígueme dando papeles Bueno, en verdad cuadros también A ver Bueno, con esta, ¿no? Es con la que más, cien por ciento Para que no nos pille el calamar que hay ahí Hostia, estoy haciendo patrulla seguido, que increíble Bien, la siguiente también Así que, tres combates más, por lo menos Maravilloso Ataco yo primero, así... no No estoy teniendo tanta suerte Le quito lo mínimo A ver si lo mata Bien, ya está Dile que no No te había dado cuenta ¡Suscríbete! Esta expedición al menos promete un suceso. ¡Suscríbete! ¡Adiós! ¡Esto es el pecho de los enemigos! ¡Esto es el pecho de los enemigos! Me he puesto ahora con Darkest Danger, llevo con este tres episodios. Y sí, en Twitch soy nuevo. Supongo que tengo que ir mirando las configuraciones, un poquito de aquí, un poquito de allí. Tengo que meterlo de que cuando alguien me siga, que salga lo típico en pantalla. Que te diga en plan, tal persona, pues ahora te sigue. Bueno, tengo que mirar esas cosas. Y bueno, ponerlo todo un poquito más bonito. Porque todo el mundo tiene los overlays aquí a los lados. Y pone ahí lo típico de su can, que tengo que comprar la can. También pone lo típico de suscríbete aquí o, ¿sabes? Lo tipo de cosas, esto que sale en la parte de la derecha normalmente. Pues tengo que poner eso. Y mirar alguna cosilla más por ahí. No sé. Ya se irá viendo poco a poco. De momento prefiero acostumbrarme, ponerme... ¿Cómo decirlo? Estar relajado grabando, ¿no? Porque llevo un poquito grabando y no es lo mismo... O sea, yo tengo un canal de YouTube. Y en YouTube es mucho más fácil. Porque me grabo lo que yo quiero y luego, claro, no lo hago en directo. Si no me gusta lo que hago, directamente no lo pongo, no lo subo y ya está. Pero claro, aquí en Twitch es diferente eso. Entonces, pues bueno, que me acostumbre un poco a eso. Y después, o sea, sobre todo en la soltura del habla. Que sea capaz de hablar continuamente y demás. Para más o menos mantenerlos entretenidos. Tener un tono de voz agradable y todas esas cosas. O sea, mierdas de Twitch en general. Y bueno, bienvenido tú también al canal de Twitch, claro. Espero que el contenido sea de tu agrado. Verme morir a dos héroes... No sé si llegaste a ver lo que pasó la anterior. Pero ver morir a dos héroes y completar la misión al final... Me dejó muy buen sabor de boca. ¿Cuánta vida le queda a este hijo de puta? Cinco. Entonces no va a morir. Mierda, coño. Pues vamos a meterle la peste a este. Tengo a todos en la más absoluta mierda, eh. Por no poder curar en área y así. De hecho, creo que ni las skills les tengo subido a este grupo. Va con las skills de nivel 0, me parece a mí, eh. Quería ver si mataba al cadáver. Ya veo que no. Metemos más peste. Genial, maravilloso. Bueno, al menos no entró... No le subió el esfuerzo a 100. Un golpe de peligro. Bueno, esto se muere ya. Pues vamos a curar. Vamos a aprovechar el turno con este para curar. Porque el otro ya se va a morir. Y a ver si le toca a alguien... No, claro que no. Tenía que tocarle a él antes que a cualquiera de los míos. Podría haberlo curado. Tengo aquí unas vendas que ni me había fijado. Vamos a seguir con la aventura únicamente para activar esto. Ah, no, no lo activa. ¿Se activa esto con la pala? No. ¿Esto qué cojones es? Un mástil, mascarón de proa. Emite un aura maravillosa. Bueno, pues a ver. Ah, pues sí. Bueno, le quitó de eso. Y vamos a dejarlo ya. Y este trinquete era bueno. Más 15 de habilidad de curación. Pues puede ser interesante para ponérselo a la bestal. Bueno, de ahí hay muchas cositas. Nivel 2 con alguno. No, solo 2 nivel 1. Esto está muy bien. Satanofobia. Joder. Vaya nombres. ¿Existirán esos nombres? Todos curaditos. Todos curaditos. Un glimmer de esperanza. La fuerza rápida de la bestal. Pero sus ojos mantienen los secretos de 100 años. Podría cogerlo por vicio, venga. Aunque es lo que menos me gusta de este juego. Pero bueno. A la bestal. Vamos a mirarle lo de las skills. Pues yo estoy convencido. Estaba claro que no los iba a tener mejorados. Pues es interesante tenerlos mejorados. Este también, obviamente. Y a la bestal por lo menos. Bueno, no, que esta es con la que pego. Que voy con la skill de pegar. Pues que mejore. Y aquí las skills. Skills. Sí, vamos a mejorárselo. Y este solo le aumenta la precisión. Esto se lo vamos a meter. Y esto que no estoy usando también lo vamos a mejorar. Porque yo que sé. ¿Con qué skills la estoy llevando? Ah, con la daga. Pero claro. Tiene que estar en las posiciones de atrás. Bueno, le aumenta un poquito el crítico. Y aquí no. Y así se va a quedar la tía. El cruzado. Esto a tope, a tope. Ah, y esto de momento no. Y ya por último la tía esta. Vamos a prenderle la de curar. Y se la ponemos. Y lo vamos a dejar ya listo. Vamos a quitarle esta mierda. Bueno, va a quedar así. Podría quitarle el porrazo y aprenderle la de stun. Pero bueno. Vamos a dejarlo así de momento. Y bueno gente. Eso va a ser todo por hoy. Vamos a ver los trinquets antes. Ahora que no tengo pasta. Como siempre. Protección. No está mal. Y bueno. Eso ha sido todo por hoy. Ya ha sido un directo largo. Estoy ya algo cansadito y demás. Y bueno. Para próximos directos podéis. Si queréis. Seguirme en Twitter. Para estar en contacto. Todos los días voy actualizando con cositas que voy haciendo. También podéis. Seguirme aquí en Twitch. O en mi canal de YouTube. Que es exactamente igual. Al popitebo. Y también allí. Aunque tardo más. Acabo también subiendo los directos que hago. Aquí en Twitch. Los acabo también poniendo allí en YouTube. Y bueno. Eso ha sido todo gente. Un placer. Y nos vemos en el próximo episodio de Darkest Dungeon. O de lo que se me ocurra subir. Así que hasta luego.